Cierta de 1.770 estudiantes de la institución educativa Kennedy de Pereira están sin clase, consecuencia de los daños estructurales de la institución que se presentó luego de la fuerte integranizada registrada la semana pasada. Sí, gracias. Mire, la institución educativa está más o menos en un 90%, todas las cubiertas, los techos, con muchos huecos, no son goteras, son huecos de los 36 salones que manejamos en las dos sedes, tenemos 31 salones que no pueden ser utilizados así de esa manera porque se pone en riesgo la salud de los estudiantes y la integridad física. Además, las salas de sistemas, los laboratorios, las salas de audiovisuales, la biblioteca, el área administrativa, los kioscos, todos están, los hechos están como coladeras y necesitamos hacer esas reparaciones para poder reiniciar el trabajo académico con los estudiantes. La institución cuenta con cuatro jornadas académicas, ninguna se encuentra en funcionamiento. Lo preocupante es que entre más pasa el tiempo, más pierden clases los jóvenes, donde se tendría que estudiar mecanismos para reponer las clases. El viernes de la semana pasada, al día siguiente del evento de la granizada, dio como resultado que se deben reponer más de 260 tejas de diferentes referencias, 15 claraboyas, todos esos cristales cayeron al piso, dos caballetes, varias vigas de soporte de la estructura de los techos y muchas amarras hay que reemplazar. Con esas condiciones es imposible recibir el personal para continuar los estudios. Estudiantes de la institución esperan pronta solución y que dicha respuesta sea la más eficiente para prevenir nuevamente daños estructurales. Estamos buscando solución con Secretaría de Educación para que podamos solucionar lo primordial, es solucionar esto, pero solucionarlo de una buena manera, no solucionarlo por emergencia, sino una solución concreta para que nosotros no podamos seguir perdiendo clases. Básicamente necesitamos reiniciar, reanudar los estudios, entonces no podemos seguir en esa situación. La preocupación es que no solo por mí, sino por todos los estudiantes, porque la verdad no podemos recibir el grado o clase en este grado de colegio, ya que es totalmente dañado, necesitamos una colaboración por el gobierno. Estoy preocupada porque no quiero salir mediocre y no quiero perder las clases que son muy necesarias para mí, primordialmente porque estoy en 11.